¿Qué tal? Estoy ubicado al norte de Tampa, en el condado de Pasco, una de las zonas afectadas por las inundaciones. Como pueden ver aquí al lado mío, aquí hay muchas viviendas que tienen agua. Agua que es el resultado de la lluvia que llegó con el huracán. Durante días saturó las partes centrales del estado. Esa agua después se va a los lagos y se va a los ríos y eventualmente llega hacia el Golfo de México. Pero mientras que el agua está moviéndose hacia el Golfo, suben los niveles de los ríos. En este condado hay cuatro ríos que ya están a su nivel más alto y pueden ver también la corriente del agua. Esto es lo que causa muchísimo peligro. Esta agua puede, me dicen los equipos de rescate, puede arrastrar un vehículo. Es imposible para una persona poder nadar en contra de esa corriente y es por eso que han tenido que rescatar a muchísimas personas. Esta es una de las embarcaciones que están utilizando para los rescates. Hoy estaremos subiéndonos a esta embarcación durante el día para ir a los lugares que han sido afectados. Las autoridades aquí en el condado de Pasco nos dicen que han rescatado aproximadamente 150 personas solamente durante el viernes y se espera que haya más rescates. Hoy aquí está un equipo que estará con nosotros acompañándonos este fin de semana. Ellos están yendo a estas comunidades para encontrar a las personas que se han quedado atoradas. Nuevamente este es el resultado de la lluvia que ha estado cayendo durante el huracán y un poco también después que ahora tiene que llegar hacia el Golfo de México. Y cuando ocurre eso causa las inundaciones que estamos viendo y se espera estaremos viendo durante el fin de semana. Regreso contigo. Regreso contigo. Gracias por ver el video.